La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Mamá la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos Los locos, los que se fueron Los que están en visión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos Porque no es cierto que la vida pase así sin avisar Después un árbol se cayó y nunca se quebró Y la armonía de la noche Y la armonía de la tarde vislumbró la fe En la rutina del dolor seguramente anda la vida Para que uno pueda explicar lo que imagina Enajenado, sin saber, casi embrujado, sin querer El alma se despliega por ahí Está en tus manos Tan simple así Solo en tus manos Está el camino para empezar a vivir Y enajenado Y enajenado Y enajenado Y enajenado En la rutina del dolor seguramente anda la vida Para que uno pueda explicar lo que imagina Para que uno pueda explicar lo que imagina Enajenado, sin saber, casi embrujado, sin querer El alma se despliega por ahí Está en tus manos Tan simple así Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir Está en tus manos, tan simple así Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir ¡A ver! ¿Cómo sabes? Ya miraste ¿Quién es? No, no, me muero ¡Bravo, Joaquín! ¿La creí yo? No se ve bien, eh Mariana no se ve ¿Qué lo dijo Fernando? Mariana ¡Ari! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos en el hurto de todos! ¡Bien, Joaquín! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Y vamos, Joaquín! ¡Vamos! Te robé la niñera todo porque me no importa ¡Sí! ¡Vamos a entrar en la casa! ¡Voso con todo! ¡Ponero después nos ponemos! ¡Vamos! ¡¡Bien, bien, bien, bien! ¡Claro! ¡Pongamos ahí muestras chico! ¡Vos estás! ¡Yo me siento lo mismo! ¡Porque no me lo vías! ¡Fíjate al rey 2! ¡Esperen que lo congué! ¡Alguien! ¡Alguien que les saque fotos! La libertad siempre la llevarás dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, siempre estás. La libertad siempre la llevarás dentro del corazón, te puedes corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está, ayer en el bosque, todos los sentimientos de amor, es que se fueron lo que están en visión, hoy desperté cantando esta canción, ella fue escrita, se quieren morar, es necesario cantar, de nuevo una vez más.